Música Veneranda Bernal Rodríguez es una mujer que sobresale en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 por su desempeño como líder en el área de corte de materiales para la construcción de la carretera. Trabaja para Consol hace 4 años y 6 meses. Actualmente me estoy desempeñando en los cortes de material aprovechable que se están haciendo en los rellenos aquí para la construcción de la carretera. Esta mujer de buen carácter vive en Puerto Boyacá y afirma que sus labores inician desde muy temprano. Mi rutina diaria es levantarme a las 4 y media de la mañana para poder coger el bus de 5 y media y llegar aquí antes de las 7, tener una jornada laboral de 7 a 6 de la tarde. El trabajo de líder no es nada fácil, pero Veneranda sabe coordinar su equipo y cumplir con sus funciones como cualquier capataz de Consol. Sus compañeros de trabajo y sus liderados la definen como una excelente líder. Para mí es muy, es buena, buena capataz. Es muy sencilla con uno y lo correcto de lo que le pide uno, como ella de capataz a uno de obrero. Es una líder muy ejemplar porque tiene en cuenta a los obreros en todo. Si uno necesita un favor de ella, ahí mismo está y se lo hace o un permiso, cualquier cosa. Seguir demostrando que nosotras las mujeres también podemos, que nosotras las mujeres también tenemos las capacidades. Nosotras las mujeres nos desempeñamos en manejo, en coordinación. El liderazgo de mujeres como Veneranda Bernal permite que avance con satisfacción la construcción de la doble calzada del sector 2 de la Ruta del Sol. Si a las cosas que yo puedo destacar de Veneranda, es una persona muy amable y respetable. Le doy gracias a Dios porque yo le pedí a mi Dios que me diera una oportunidad de pertenecer a un gran proyecto, una gran empresa y que más que la Ruta del Sol, ¿no? Es el proyecto más grande que tiene actualmente Colombia. Mujeres, hombres, jóvenes y personas de la tercera edad ayudan a construir uno a uno los 610 kilómetros de la carretera de la Ruta del Sol Sector 2, incluida la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra.